Princesa nativa, la flor de Castilla, hija de la reina Aras veraz, nacida en la selva vecina a la orilla del blanco y sonoro salto del Guairá. Venció la distancia tu espíritu inquieto, fuiste andariega en tu juventud, duraste en siete castillos distintos, no en vano pues tiene fama tu virtud. Cantan tus naranjos, ver qué doloroso, cuna de poetas, padre de la luz, la ruta del ángel, el don luminoso, tú diste a tus hijos, princesa del sur. Tus vírgenes blancas llevan en sus ojos, el azul soberbio del veterusú, que visitan al hombre sus raros espejos, imitando el paso de algún pecazú. Prendas de natura sencillas y pilas, tienen la fragancia sutil del botín, y son sus hechizos la gracia divina, la que en nuestra lengua se llama yucl. Oye, Villarrica, en mi canto agreste la dulce canción que arrulla el Guairá, cuyos ojos que toman con lumbres celeste, la reina de oro para su vera.